Si mi papá pasa, va a ver que estaba espiando a mi tía haciendo ejercicio, no, no puede ser. A ver ya, déjame pasar. No, no papá, espera, no puedes pasar ahí. Que me dejes pasar. Espera, espera jefe, ¿para qué quieres pasar? Si tus lentes no están ahí. Ah caray, ¿y dónde están? Si yo siempre los dejo ahí. Están acá abajo, es que yo los baje por error. Mira ven, te los voy a dar. A cosa ver, dame los que ya los necesito. Sí jefecito, ven sígueme. Bien, ¿y en dónde están? Aquí deberían de estar. Pues dámelos. Ajijo, creo que ya no me acuerdo dónde los dejé. No digas estupideces Francisco, como que no sabes. Rayos, creo que ya se enojó el viejo. No, no están aquí, ya los busqué y nada, se me hace que me estás mintiendo, y están arriba, voy a buscarlos allá. Rayos, yo mejor me voy antes de que mi jefe vea a mi tía con su conjunto haciendo ejercicio, ahí verá que yo la estaba espiando. Mejor me voy para evitarme una regañada. A ver, ¿en dónde está? Es hora de irme. Sofía, ¿qué andas haciendo? Papá Ingracio, nada, estaba checando unas cosas de mi maleta. Allá, oye, ¿qué crees? Fui a ver un trabajo y me dijeron que tengo que ir a Alpes unos días a chambear, aprovechando que estás aquí. ¿Puedes quedarte con Francisco? Sí, claro, por supuesto hermano, yo me quedo aquí con el chico. Vale, gracias Sofía, voy acá abajo. Bueno, voy a terminar de checar unas cosillas. Sale pues, voy a avisarle a mi hijo de que me voy a ir unos días. Hijo, a caray, ¿dónde está el güey? ¿De verás? Yo iba por mis lentes que menso estoy. Bueno ya ni los ocupo, ya no me lastima la vista jaja XD. ¿A dónde se diría este chamaco? Lo voy a esperar aquí. A la bestia, voy a estar sola con mi sobrino unos días. Esta es mi gran oportunidad para tener algo con él. Sí, sí, no puedo desaprovecharla. Voy a pedir más conjuntos en Shane para modelárselas a mi sobrino. Jaja, sé que él me va a espiar. Y cuando lo haga, es ahí cuando lo voy a hacer mío. Jajajaja. Ostras, ojalá y no se haya dado cuenta mi papá de lo que estaba haciendo. Papá, ¿qué haces? ¿A qué pedo hijo? ¿Dónde estabas te andaba buscando? Fui a ver a mi amigo. Ah ok, oyente quiero decir algo. Mierda ya se dio cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Este emmenmen qué pasó papi? Me voy a ir a chambear unos días a Alpes, te vas a quedar aquí con tu tía en lo que culminó la chamba. Ah, menos mal era eso. Ah, está bien papá, ¿y cuántos días te vas a ir o qué show? No sé hijo, chance y solo será una semana, o no sé, tal vez 16 días. De todos modos tú pórtate bien y hazle caso a tu tía. Ah bueno, está bien, yo me porto bien aquí y le hago caso a mi tía. Bueno papá, voy allá arriba. Ay, 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 16 días solo con la mamacita de mi tía, sí. Hola tía. Hola sobrinito lindo. Oye, ¿a poco sí es cierto que mi papá se va a ir a Alpes durante 16 días a chambear? Sí, se va a ir unos días y me pidió que yo esté aquí contigo en lo que regresa, y le dije que sí. Yo voy a hacer el aseo de la casa, voy a darte de comer, voy a lavar tu ropa, voy a bañarte. Digo, digo, es mentira. Bueno, si quieres no es mentira xd. Jaja, no pues no, que no sea mentira, estaría bien rico. Digo, digo, este, ¿te gusta el pan? ¿Qué? Jaja, sí, sí, me encanta el pan. ¿Pero qué? ¿A poco no quisieras que nos bañáramos juntos? ¿Qué? Este, este, yo, em, a la madre dijo el padre, no sé, es que creo que me daría penita. Jaja, ¿pero por qué? No pasa nada, todo va a estar riquísimo, hacemos como que se me cae el jabón y yo lo recojo, uh, ¿cómo ves? Pues todo suena muy bien, pero si fuera con otra persona, tú eres mi tía. ¿Y eso qué? ¿Tú has de cuenta que no lo soy? Además apenas nos conocimos, somos como amigos, jamás te vi en pañales. A la vez tía, bueno eso es verdad, yo ni sabía que existías xd, bueno pues al mundo venimos a rifarnos. Eso es todo, sí me gusta, pero ¿sabes qué? Ahorita no podemos porque está tu papá, pero bueno, ¿por qué no me haces un masajito rico? Vente. Ah, no creo que suba, vente ándale no estés de niña. A la bestia, no pues ya valiendo verdura, me voy a rifar, como en mis panas, esto es sin miedo al éxito, ¿a poco no? Me voy a rifar, de todos modos hay gente que hace cosas peores, jaja xd. Francisco. Ostras es mi papá, yo creo que aquí vamos a dejar el masajito, voy a ir a ver qué quiere el señor. Rayos también que estábamos. Pues sí, pero mejor voy a bajar antes de que él suba. Ya se fue mi papá a chambear, ahorita ya estoy solito con mi tía, no manches, a ver qué pasa estos días con ella. Apusora, ¿y ese quién porongas es? ¿Qué bolas carnal, qué pasó, a quién buscas? Buenas tardes mi estimado joven, vengo a buscar a la señorita, eh, Sofía, si se encuentra. No, no está, salió por la verdura, ¿para qué la buscabas? Es que venía a dejarle un paquete de Shane, de todos modos no hay problema si él ya no está, algún familiar lo puede recibir. Ah bueno, pues entonces déjame a mí el paquete. Si como no, tenga el paquete, bueno joven, me retiro, hasta luego. Sale mi negrito Coca-Cola, pues bueno ahorita que venga mi tía le voy a dar este paquetito, no manches se me hace que ha de traer aquí tanguitas brasileñas para que me las modele, jajaja no se la crean. Ya llegué, me tardé porque había mucha gente en el Soriana. Ah está bien tía, no te preocupes, oye te llegó un paquete de Shane. Ah yo pensé que todavía no iba a llegar, muchas gracias. Si, lo trajo un negrito Coca-Cola hasta aquí, pero mira toma tu paquete. Si muchas gracias nene, oye me voy a subir, me voy a medir lo que me llegó, ¿no quieres venir a calificar mis conjuntos? A la vez tía, este yo, este, este, no sé, es que tengo que acabar una tarea tía. Ah bueno está bien sobrino, tú acabas tus deberes, bueno, ahorita bajo. Joder, le hubiera dicho que sí, o ustedes que piensan, estoy bien güey. ¿A qué se hace si bien que quiere verme? Nada más que le da como pena, pero bien que quiere el chavo. Bueno, voy a ver que me llegó. Ay sí sí sí, me llegó lo que quería, sí, me lo voy a poner. Ufas trufas, miren nada más como me queda todo este conjunto, el sombrero, la peluca, las botitas de vaquerita y el shortcito. Me veo bien muy bien, ¿a poco no? Sé que le va a encantar a Francisco esto. También sé que no se va a resistir a querer verme, ahorita estoy 100% segura que va a venir, así que me voy a poner a hacer un poco de ejercicio para que vea. A la verdura voy a ver a mi tía, quiero ver que conjuntos lea la 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 a mamá madre pero que ricolina esta, a su mecha, diosito, tanta carne y yo chimuelo. Ahora sí como dice el meme, señor qué suerte tienen algunos, me pregunto si mi tía tendrá esposo. No sé, sí sí tiene pues valiendo chile jajaja, a la madre dijo el padre se ve que mi tía le gusta que le den para sus chicles, ojito con ese movimiento. Asumo a la 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 no manches pero tía, qué flexibilidad de... Otra vez sobre... A la 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 tititititía, perdón es que otra vez se me cayó mi diente postizo y pues lo andaba buscando. Jajaja ya mi amor, porque sigues mintiendo y lo dices mejor la verdad, además que tiene, no te voy a hacer nada, tú me encantas. Rayos, pues es verdad, eso no se puede ocultar, la verdad, tú también me encantas desde que llegaste aquí, me fascinaste con tu lindo caminar xd xd xd. Eso es todo si me gustan que sean sinceros, mira ven, vamos a hacer cositas, y no empieces de niña que no, ahorita ya ni papá está aquí. Pues qué podemos hacer, ni modo que no, esto no lo desaprovecho, ahí te voy nenorra. Bien rico y todo, pero que crees que ya me dio hambre, tanto cardio hizo que perdiera calorías jaja xd xd. Jaja suele pasar eso, ¿quieres que te prepare algo? Si si, prepárame algo. Orale pues, vente. Si chiquita ahorita abajo. A la madre amigos, ¿qué tal, qué tal les quedó el ojo compadres, que mujeron me ando echando a la 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 nocieto. ¿Qué tal estuvo la comidita? Ah, estuvo muy deliciosa, pero no más que tú. Jaja pues eso que ni qué. Jaja, no manches hasta se me entoja otro round, ya me dieron más fuerzas. Jaja pues va, hay que echarnos otro roundcito, además tenemos casa sola. Pues arre, vamos a darle con la que barre. Jaja que chistoso, pues vente mi amor, sígueme a la camita, vamos a darle. No manches, a ver, creo que esto es como un sueño, bueno ya no voy a perder el tiempo va a darle. Francisco. Mierda mierda es mi papá no manches. Joder joder pues no que se había ido a trabajar el viejo. Maldita sea y ahora que vamos a hacer tengo ganas de llorar mamita mamita ven por mi. Mierda mierda.